En mi Cuba nace una mamá que sin permiso no se puede tumbar No se puede tumbar, porque son orizas Esa mata nace en el monte, ese tronco tiene poder Esa mata es, sigo araya En mi Cuba nace una mamá que sin permiso no se puede tumbar No se puede tumbar, porque son orizas Esa mata nace en el monte, ese tronco tiene poder Esa mata es, sigo araya 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 Con permiso de llemaya, sigo araya Yo va tumbar Iguaraya Verá, verá Con permiso Yo va tumbar Con permiso Los siete rayos Iguaraya Yo va tumbar Iguaraya Verá, verá Con permiso Yo va tumbar Con permiso Yo va tumbar Con permiso De llemaya Yo va tumbar Iguaraya Iguaraya Verá, verá Con permiso Yo va tumbar Iguaraya Yo va tumbar Verá, verá Con permiso Yo va tumbar Iguaraya Verá, verá Con permiso Yo va tumbar Iguaraya Mi baralla de la vera, con premiso yo a tomar Música Eje, Cibaraya, venga, venga, con premiso yo a tomar Música Eje, con premiso, eye, maya, Cibaraya, yo a tomar Música Eje, Cibaraya, venga, venga, con premiso yo a tomar Música Aplausos Aplausos Aplausos